Se lo dimos vuelta gracias al cagón de Gago que hizo esos cambios Y me da la razón Claro que sí, ahí está el problema, el problema no son los cambios El problema es que hay un historial en Gago Exactamente De que no prepara equipos para esta situación Ah Sí, claro Sí, sí, ah, pero yo no puedo creer que vos le digas a Gago No, Gago, seguí con tres delanteros Andamos con el cuarto gol ¿Sabes lo que le iba a preguntar a Cristian? Le iba a preguntar a Cristian justo cuando tú estabas con ese relato ¿Puede haber habido 10 minutos de algún entrenamiento de Boca en el que Gago practique defenderse? Sí, seguro ¿Sí? Seguro ¿Así como este partido? ¿Sabes qué pasa? Los entrenamientos son diferentes a la situación de partido Ah, bueno, por supuesto que sí Entonces, mirá, yo te voy a decir algo A defender sin pelota Yo te voy a decir algo, Lucas Muchachos, cuando a vos te están peloteando así, no te entra una voz Pero no te estaban peloteando, Cristian No, no Pero te iba a venir Pará, pará, pará Vos invitaste al rival a que te pelotee Pará, pará, pará Pero si no te están peloteando No, no, no Son los Gagos que dicen Son los Gagos que dicen Ellos se nos vinieron No se nos vinieron Si vos le diste vuelta el resultado Porque hay un momento Vos estabas bien y él estaba mal Pero hay un momento de inconsciencia Vos estabas acá y él estaba acá, en el piso Pero vos no podés seguir Y vos te fuiste todo para atrás Pero porque es lógico Vos no podés seguir jugando Sí, bueno muchachos Perdóneme, perdóneme Adentro de la cancha Adentro de la cancha Es una otra sensación El cambio de Jiménez a los 20 minutos ¿Es lógico? No es lógico No, pero eso Pará, pará Eso es otra cosa Ahí sí le acabó Pará, pará Pará, pará Cristian Cristian, no hay una sola verdad No todos los técnicos ponen un central cuando faltan 10 minutos No hay una sola verdad No es que estás obligado por un central Pará, pará Cambio de Qué bueno Pará, pará Escalone no hacía eso Escalone no metía un quinto Los desafíos Los desafíos Traigamos un partido Traigamos un partido Que un equipo dé vuelta El partido con 10 Después de hacer el esfuerzo Y que no meta cambios defensivos Capaz que hay Capaz que encuentran Son comentarios A dos delanteros Pero son comentarios Tenía tres Tenía tres en ganchas Tenía tres en ganchas A ver Gastón Que son comentarios no futboleros ¿Cómo no va a poner dos defensores Cuando lo doy vuelta con uno menos? Rival Escuchame Después de cada gol Guido Los equipos cambian de reacción Vélez está jugando bien Cuando hizo Cuando lo empató Estaba jugando bien Bueno En la final del mundo Argentina le pegó un paseo bárbaro a Francia Dos veces le empataron Escuchame Escuchame Le jugó un partido bárbaro Lo estaba pasando por arriba Como dijo Ariel Le hacen el gol Y quedó anulado 15 minutos No es que Argentina se tiró para atrás Cuando le empataron el partido Es acción Bueno Pará 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 Vos tenés que tener Tu relato es hermoso Vélez va 2-1 Arranca el segundo tiempo Y le echan al víncula a Boca En tu relato hermoso ¿Cómo Vélez no se le va a ir de encima a rematar el partido? Bueno Pero por eso Porque ya pasó Porque no es una lógica Pero Ariel ya estaba ganando el partido Perdóneme la expresión Ahora vamos a verlo Perdóneme la expresión Pero es futbolera Vélez estaba muerto Vélez no sabía qué hacer Sí Pero estaba ganando el partido Ariel Estaba ganando el partido Yo te lo digo Yo te lo digo Que antes de mover Que antes de mover Ahí es donde para mí le faltó a Picardín El entrenador de Boca Mete los cambios Mete cago los cambios Que yo creo que debieron haber sido de a uno No se podía No se podía Pero pará 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 Pero pará Pero sabés qué pasa Que cuando vas a sacar del medio Vélez estaba liquidado Muchachos Perdóneme la razón Pará Pará Vamos a ver los cambios Es lo que decían Que tarden en volver a jugarse al fútbol Claro Pero esperá un rato Para hacerlo Pará Si ves si está liquidado Si vos votés Un defensor Dos defensores Pará Pará Pero pará Vos no fuiste Yo te lo voy a decir Pará Pará ¿Qué vos no fuiste? Estamos hablando de fútbol ¿Qué hay que estar en la cancha? Porque yo viví algo Algo en el pasillo Te lo voy a contar No lo iba a decir Te lo voy a contar Cuando volví a los jugadores de Vélez Hubo dos jugadores de Vélez Que dijeron Se lo dimos vuelta Gracias al cagón de Gago Que hizo esos cambios Y me da la razón a mí No palabra mía Pará Entonces me da la razón a mí Porque lo que dice Gastón Gastón Pará Pará Sí Lucas Sí Pará Pará Que lo levanten Que lo levanten Vamos Levanten Levanten lo que digo Como dos jugadores de Vélez Que lo dijeron Es verdad Es verdad Que un equipo Es verdad Que un equipo Es verdad Que un equipo Cuando estás perdiendo Como Vélez Y faltan 10 minutos Te va a empezar a cascotear rancho Lo que vos tenés que hacer Es tratar De no meterte atrás Yo soy el técnico Digo Muchachos Estos nos van a querer meter atrás No nos metamos atrás No le demos de comer El equipo está Pará El jugador está muerto Lo que digo es esto Mariano De verdad Para mí Yo en esto coincido con Nico Perdón No coincidimos muy seguido Pero esto coincido Pero nada Lo que digo es que Boca No estaba en un momento Donde ameritaban Estas modificaciones No ameritaba eso Boca no la estaba pasando mal Ante Vélez Boca dejó que Vélez Pase la mitad de la cancha Y que ya tenía ventaja No eleve la voz Esperá un segundo Ah lo escuchamos igual Vos con 10 Vos All boys Con 10 La vuelta el partido Contra Chicago Y mi pelea eterna Contra los entrenadores Contra la vuelta el partido Con Chicago Sí, dale Sí, cosa que no va a poder ser Porque no sé si van a subir No, ahora no Porque Chicago está por Chicago puede subir Y es tu deseo supongo No, me da lo mismo Bueno, te da lo mismo No, quiero que sea limpio Eso es lo único que le pido Bien, bueno, vuelvo Digo, tu técnico Campodónico Dice Se lo di vuelta Estamos 3 a 2 arriba Puedes decir Sigamos igual Sí, ¿sabes lo que hizo? Mirá, Mariano La pregunta que te estoy haciendo Me da bronca cuando hacen eso los técnicos ¿Está mal? No es ir por el cuarto, Mariano No te creo En todo caso Si vos tenías la defensa completa Tenés a Varinaga Tenés a Figal Tenés a Arrojo Y tenés a Sarachi ¿Qué tenés que reforzar? Te falta uno Te puso 9 en rival Te puso 9 más en rival Pero podés jugar tranquilamente Todos los equipos a veces juegan Contra 9 Y después te digo otra cosa El resultado para Boca Cuando está 0-2 Pero sigue estando ese delantero No, no, está bien bueno No, no, está bien bueno Cuando Boca está Gracias a Cable Perdón No, porque en ese dosado No hace el cambio Digo esto Con todo este análisis macro Como bien definiste Boca Es todo válido Hasta en muchas cosas estoy de acuerdo Pero básalo puntual Yo escuché y leí Mucha crítica ¿Qué iba a hacer Gago ayer? Y dio vuelta al partido Acomodó un resultado Como ¿Por los cambios decís? Estuvo bárbaro Sí, obvio O sea, puedo discutir ¿Por qué no Aguirre? Pero a ver Hizo seña Cerremos el partido Dijo ¿Qué va a decir un técnico? Pero los dos goles Fueron bastante parecidos ¿Y qué? ¿Y Gago qué quiere que haga? Si votan es a Rojo Y a Figal A Figal y a Rojo Y ponés a otro central Y el arquero hace así Pollo No sale Viene un centro Hace dos goles igual Pero negro A la media hora Podría haber estado 3-0 abajo Porque una pelota Cruzó así el área Sí Bueno Y obvio que tiene responsabilidad En el planteado del partido Pero yo creo que lo reacomodó Para mí Los dos internos salían mucho A presionar Le quedaba mucho lugar A Belmonte Para que le reciban alrededor Aquí no se hizo un picnic ¿Vos decís el 4-2-4? El primer tiempo de aquí No lo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente A Hoy Juega Boca Canal del único grande del país Tras la eliminación de Boca Por Copa Argentina Claramente las críticas de la prensa Iban a empezar a llegar La ligaron todos Jugadores Dirigentes Pero sobre todo Gago Más que nada por los cambios realizados Cuando estábamos ganando el partido El más duro fue el gringo Singolani En Tice Sport Pero no fue el único En Disney y Plate Los anti-bocas de siempre También lo atacaron un poco ¿Crees que Abo pudo haber hecho algo más? Más allá del contexto del partido Con uno menos Para mí anoche Fue más de los jugadores Que del técnico Sobre todo la expulsión de la víncula Que fue bastante tonta Pero en fin Como siempre Puedes o no estar de acuerdo Te leo acá abajo En los comentarios Tu opinión Si te gusta el contenido Ya sabes Dale un like y suscribite Así podemos seguir subiendo videos Hoy Juega Boca Hasta luego